Al menos 100 personas, la mayoría de ellos mapuches, participaron de una marcha en las calles céntricas de la capital chilena, en apoyo de la chamana Francisca Linconao, quien está acusada de participar en el homicidio de un matrimonio en el sur del país. La Machi forma parte del grupo de 11 comuneros mapuches acusados del homicidio del matrimonio Lodzinger Mackay durante el incendio intencionado de su casa, cometido por encapuchados el 4 de enero de 2013. El pasado octubre, un tribunal de Temuco absolvió a todos ellos, pero en diciembre la Corte de Apelaciones anuló el dictamen y ordenó un nuevo juicio que comenzará el próximo 26 de febrero. Francisca Linconao, que estuvo nueve meses en prisión preventiva y llevó a cabo una huelga de hambre, se encuentra actualmente con la prohibición de abandonar el país y bajo arresto domiciliario nocturno. Linconao intentó sin éxito el pasado 17 de enero entregarle una carta al Papa Francisco, durante su estancia en Chile, donde le contaba los problemas que tenía con la justicia.